Hola, somos La Leche, un grupo de recién creación formado por Patricia Conde, que soy yo, y esta vaca, que es la que da nombre al grupo. Esta es la canción que creemos que debe representar a España en Eurovisión 2009. Sueño contigo, ¿quién me has dado? Sin tu cariño no me había enamorado. Sueño contigo... Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Bótanos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bótanos! ¿Tú puedes saber qué haces? ¿Yo?